La Biblioteca de Castilla-La Mancha junto a la Fundación Caja Rural vuelven a apostar un año más por incentivar el talento y la cultura en la región. A partir de hoy se puede participar en la cuarta edición de Pasión por Crear, siete certámenes que incluyen pintura, escritura, fotografía y música, en los que también pueden participar los más pequeños. Cuatro disciplinas artísticas sin duda muy interesantes, cuyo objetivo es apoyar la cultura fomentando espacios donde nuestros creadores puedan desarrollar todo su talento y ponemos una especial atención en los niños y en los jóvenes. Para los que quieran participar en cualquiera de las disciplinas hay más de 9.000 euros en premios y el único requisito es que el tema trate la pasión por la cultura, ya sea la lectura o el arte, en cualquiera de sus formas. En este sentido, la Biblioteca Regional ha apostado por incluir el certamen de composición musical, según dicen, único en la región. Pero en el caso de música no hay ningún otro certamen que trate de animar a los músicos, a los cantautores, a los grupos de cualquier tendencia, a hacer canciones que pongan en valor la lectura, la información, las bibliotecas, el libro. En la edición anterior participaron más de 1.500 personas, entre ellos alrededor de 600 niños en los certámenes infantiles. Desde el Gobierno Regional creen que este es el camino para apostar por el talento como motor económico y social. Es apuesta por el talento y porque se pueda desarrollar y porque tengan un ámbito donde demostrarlo. Creo que si seguimos trabajando en esa línea, seguimos aunando los esfuerzos que ponemos todos y que como es poco, junto, tiende más rendimiento, podremos convertir todavía más Castilla-La Mancha en un referente de la cultura. Todos los trabajos se pueden entregar a partir de hoy a través de la página web de la Biblioteca Regional hasta el 31 de marzo.